El gobernador del estado, Alejandro Muradino Josa, llamó al fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, considera realizar una ardua investigación de agravios a los periodistas y lo exhortó a instalar una unidad especializada en atención en delitos a periodistas, la cual deberá coordinarse con instancias defensoras en derechos humanos en el ámbito local y tendrá como tarea la recopilación de estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas. Invitó al Congreso del Estado, al Tribunal Estatal de Justicia, para que en organización con los periodistas y organizaciones de los mismos pueda desarrollarse foros de reflexión y diálogo para elevar la atención colectiva en la defensa de la libertad de expresión y, en concreto, revisar el marco jurídico estatal, el cual debe ser aplicado cuando se vean vulnerados los derechos de los periodistas. De manera respetuosa al fiscal general del estado, que en el marco de su autonomía considere la integración de una unidad especializada que desarrolle una exhaustiva revisión de los agravios a periodistas y medios de comunicación con la prioridad fundamental de abatir la impunidad que pueda estar afectando estos casos. Hemos iniciado acercamientos con diversas instancias en este campo para que acompañen y orienten estos esfuerzos. Entre estas instancias se encontrará la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Asumimos de inmediato recomendaciones que ha generado referida Relatoría. Por ello, esta nueva unidad especializada en la Fiscalía, entre otras, debería tener la responsabilidad de coordinar con instancias defensoras de derechos humanos en el ámbito local y federal la recopilación de estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas en materia. El mandatario reiteró su compromiso de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, exhortó a funcionarios de los tres niveles de gobierno a ir en este mismo tenor y desarrollar protocolos de seguridad a los periodistas. Esto, durante el desayuno que ofreció a reporteros, periodistas, camarógrafos en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.